Hola amigos de YouTube, en este video vamos a hacer el desafío semanal de la serie 31 de la temporada de verano Necesitamos conducir el Ferrari 458 Italia 2009 Y para el segundo capítulo tenemos que ganar una carrera de carretera Que quiere decir que ganemos una carrera de Road Race Yo voy a hacer la carrera rápida de Marigold Y recuerden que si tienen algún problema para ganar esta carrera pueden bajarle la dificultad a los Drivatars Bien, ahora para el capítulo número 3 tendríamos que ganar 3 estrellas en zonas de velocidad Y para esto yo me voy a ir a la zona de velocidad que se llama zona de velocidad del aeródromo Y recuerden que si no les aparecen las zonas de velocidad quiere decir que necesitan desbloquear en la campaña el puesto de avanzada de Horizon Rush Bien, y ahora nos colocamos justo donde está mi cursor en el mapa Y vamos a empezar a acelerar Y podemos hacer estas 3 estrellas de una sola pasada O también podemos hacer varias Porque se van acumulando Bueno, aquí vamos a cortar esta parte, esta curva Ya previamente había pasado por esta zona de velocidad Y con estas 2 estrellas que nos están dando Ya tendríamos las 3 Y para el cuarto y último capítulo Nos van a pedir que hagamos 5 acercamientos Y para esto nos movemos hacia la carretera más larga que tiene este juego Y aquí vamos a hacer estos 5 acercamientos Comenzamos a acelerar Y aquí si vamos a buscar tráfico Para pasar muy cerca de cualquier auto Y con esto conseguir esta habilidad de acercamiento Y ahí llevamos 4 Ya nada más nos faltaría 1 Y es así como hemos llegado ya al final de otro video Yo me despido Recuerda que yo soy Egus Estrella Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego